Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y continúo con la serie de probando HGPT 3.5 con ejercicios de matemáticas de distintos niveles. ¿Es una herramienta fiable para aprender? Vamos a verlo. En este segundo capítulo, en cuanto a lo que son ejercicios de matemáticas, he subido un poquito el nivel respecto al primer capítulo. Si en el primer capítulo trabajé con un examen de graduado en ESO de Navarra, hoy vamos a subir el nivel. Nos vamos a una prueba de acceso a grado superior de la comunidad autónoma de Murcia. Obviamente, por tratarse de una prueba de acceso a grado superior, el nivel es más elevado. ¿Podrá chat GPT rendir a un nivel aceptable? Vamos a comprobarlo en breves momentos. Si queréis ver cómo reaccionó chat GPT al primer examen que le propuse de graduado en ESO de Navarra, tenéis que ir al vídeo correspondiente. En él podréis comprobar que no rindió del todo mal, aunque por supuesto no dio ni un 100% de acierto, ni sus explicaciones fueron 100% de mi gusto. Pero bueno, concluimos que podía ser una herramienta medio útil para trabajar. ¿Ocurrirá lo mismo con un nivel más alto? Vamos a verlo. Como ya sabéis, hoy en día esta herramienta chat GPT está de moda. Bueno, hoy en día, desde hace un año, solo que como ya os comenté en otros vídeos, yo soy un poco dinosaurio y estoy tardando en adaptarme a estas nuevas tecnologías. Voy a utilizar la herramienta gratuita. Si queréis que utilice la herramienta de pago, pues ya sabéis que tengo desde hace unas pocas semanas un número Bizum para recibir aportaciones y si llegamos a los 20 euros para este motivo, yo me pongo con la herramienta de pago. En principio, vamos a analizar lo mismo que en otros vídeos. La calidad de las respuestas, no solo viendo si el resultado es correcto, sino también en las explicaciones que da. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, pero antes os tengo que recordar que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ya sabéis que dispongo de un nuevo número Bizum para que todos aquellos que vivís en España podáis contribuir con donaciones desde medio euro. Los que viváis en el extranjero también tenéis una cuenta de Paypal en la que podéis echarme una mano. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio es uno que trata del bloque de aritmética y álgebra. Como podéis ver, es un inversor que dispone de 28.000 euros, coloca parte de su capital en un banco A a un interés del 8% y el resto en otro banco B a un interés anual del 6%. Si la inversión en el segundo banco produce anualmente 140 euros más que la primera del banco A, ¿cuánto dinero tiene cada banco? Vamos a ver cómo plantea ChatGPT este ejercicio. En principio se ha dado cuenta de que es un problema que hay que plantear mediante ecuaciones. Reconoce las incógnitas y además plantea el ejercicio con una ecuación con una incógnita solamente. Yo personalmente lo habría planteado con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero plantearlo con una sola incógnita también está muy bien, ya que si el inversor dispone de 28.000 euros, llamamos X a una de las cantidades que invierte en el banco A, 28.000 menos X lógicamente es la que invierte en el otro banco. Plantea la ecuación y lleva a cabo el desarrollo explicando todo lo que hace. Hay que decir que el ejercicio está bien planteado. No tengo ninguna queja, salvo que yo lo habría hecho con un sistema de ecuaciones, pero eso no es una queja fundada, es que aquí cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Realmente me ha parecido que ha explicado bien el ejercicio y que sólo me sobra en todo el razonamiento ese signo de aproximado. Fijaos, si os fijáis aquí cuando resuelve dice X es aproximadamente igual a 11.000. No es aproximadamente igual a 11.000. Es igual a 11.000. Este tipo de pequeños detalles son los que a mí no me acaban de convencer de esta versión gratuita. Ya os digo que la de pago no la he probado, pero esta gratuita tiene esas cositas que no vienen a cuento. Si X es 11.000, ¿para qué pones X aproximado a 11.000? En fin, espero que cuando trabajéis con ChatGPT este tipo de detalles no os lleven a dudar y a equivocar. Eso sí, ha quedado claro que en este tipo de ejercicios sencillos, al igual que ya hemos visto en vídeos anteriores, ChatGPT responde bastante bien. Continuamos con el ejercicio número 2, un ejercicio de geometría. Pone ahí, aunque yo diría que es un ejercicio de trigonometría, ¿vale? Realmente el bloque en la comunidad de Murcia es trigonometría y geometría. Pero bueno, ponen geometría, me parece perfecto. Estamos ante un clásico ejercicio, como veis en pantalla, de doble tangente. Y dado que la versión gratuita de ChatGPT no lee archivos PDF ni fotografías, el enunciado que he puesto es el del problema, sin la figura. Vamos a ver cómo responde el programa a este problema clásico de doble tangente. Pero ya os adelanto que nuestro primer problema es que, a pesar de que nos dan el esquema, ChatGPT no lo va a poder aprovechar. Y eso es una limitación importante de esta versión gratuita. Comienza con una buena explicación, a pesar de no disponer de interfase gráfica, que en estos problemas se echa mucho de menos, como digo. La verdad es que sufrimos un poquito y menos mal que el problema es bastante claro. Y ChatGPT lo ha entendido a la primera. Una vez comienza la explicación del planteamiento, observamos que ha planteado de manera correcta las tangentes. Pero, atención, aquí es donde yo veo el principal problema para empezar en esta resolución que ha dado. El planteamiento de la suma de las distancias es correcto, aunque yo no lo desarrollaría así, ya que es un problema de doble tangente y creo que esta explicación que da está complicando la resolución. Pero lo peor de todo es que, al despejar la distancia de suba y la distancia de subb, lo ha hecho mal. Podéis comprobar si os fijáis en el primer recuadro en negro que hay y en el tercero que ha despejado mal. Problema gordo, ya que aquí ha terminado mi explicación del ejercicio porque, claro, se ha equivocado. Voy a repreguntarle para que me lo rehaga bien. Pero, claro, si no estáis atentos, os la puede colar. Y ya veis que, además, comete errores en cosas que son elementales. Un despeje de ecuaciones. Por eso, aunque ChatGPT 3.5 es una herramienta que puede ser interesante para aprender con ella, desde luego no os podéis fiar ni un pelo. Este ejercicio ya lo habría fallado por completo. Es decir, si fuera un examen serían cero puntos. En el primero sacó los dos puntos y medio, pero en este cero puntos. Aún así, para nuestro aprendizaje es interesante que le podamos repreguntar. Además, el hecho de que se equivoque tampoco me parece tan mal, porque os obliga a estar atentos, a no confiaros con lo que el programa hace. Le repregunto y a ver qué hace. Aquí tengo la repregunta. Has despejado mal tanto de sub a como de sub b. ¿Puedes despejar mejor y rehacer el ejercicio? La verdad es que debería haberle escrito ¿Puedes despejar bien? Y la verdad es que el programa no tiene problema en reconocer el error. Se disculpa como siempre muy educadamente y despeja bien. Lo que yo no comprendo es si ahora es capaz de despejar bien. ¿Por qué no lo hizo antes? La verdad es que no sé si ponerle por favor atento con los despejes cada vez que le pongo un ejercicio. Despeja y opera. No me gusta la complicación de desarrollo que lleva. La verdad es que es una locura. Este ejercicio desde luego no ha sido el mejor hecha GPT. Muchos no sabéis ni lo que es la cotangente de un ángulo y él se pone a poner cotangentes. Y encima, para variar, vuelve a fallar en el cálculo numérico. Le repregunto para que me dé el resultado correcto de una vez. De momento, observamos que en este segundo intento ha llevado a cabo un desarrollo complicadísimo y encima ha operado mal. Vuelvo a repreguntar. Le digo, has calculado mal las cotangentes de 29 y 43 grados. Puedes corregir el error y rehacer los cálculos. Vuelvo a hacer los cálculos. Esta vez los ha hecho mejor, pero sigue sin llegar al resultado exacto. El resultado exacto es 27,81 kilómetros y él me está dando 28,14. Ahora el aproximado sí está correctamente utilizado, pero se está alejando mucho del resultado. Deberían integrarle una calculadora. Ya os digo, no os podéis fiar en este tipo de ejercicios de trigonometría. ¡Claramente! Como veis, si no tenéis claro este tipo de ejercicio, os la va a colar por todos los sitios. ¡Mucho cuidado! Continuamos con el bloque 3, el ejercicio 3 de análisis. En este caso nos presentan una función cuadrática y nos piden que calculemos el beneficio de la empresa a partir de la función de coste y del enunciado y que hagamos una representación gráfica. Y después nos piden cuántas unidades hay que producir para que el beneficio sea más. Esta versión de ChagPT no puede realizar la representación gráfica, con lo que esa parte del apartado A ya la hemos perdido. ¿De acuerdo? No la va a poder hacer. Esto es una limitación importante en este tipo de ejercicios. Vemos que el problema, en cambio, sí es capaz de plantearlo. Comienza bien explicando lo que es la función beneficios y definiendo correctamente la función de ingresos, como precio por cantidad. Además, es capaz de definir bien los beneficios y opera de forma correcta. Solo que el ejercicio queda parcialmente resuelto, puesto que la parte gráfica el programa no la puede hacer. A continuación, nos pregunta cuántas unidades hay que producir para que el beneficio sea máximo. El ejercicio lo plantea y lo resuelve de forma perfecta. Con lo cual, en este ejercicio, salvo el tema gráfico, que no ha sido capaz de resolverlo por la propia limitación del programa, el ChagPT 3.5 se ha portado bien. Nos ha explicado el ejercicio con más detalle incluso del necesario, en mi opinión, pero hay que decir que el ejercicio está bien resuelto y no hay nada que objetar. Continuamos con el bloque 4, probabilidad y estadística. Una clase se compone de 20 alumnos y 10 alumnas. La mitad de las alumnas y la mitad de los alumnos aprueban matemáticas. Calculan la probabilidad de que al elegir una persona al azar y ahí nos van haciendo distintas preguntas. Estamos ante un ejercicio clásico de probabilidad en el cual hay que emplear una tabla de contingencia. Este tipo de problema ya me salió en un examen de graduado en ESO de Navarra en el primer vídeo que hice. Y en aquel ejercicio ChagPT fracaso. ¿Qué pasará hoy? Vamos a verlo. Empieza planteando el problema. El principal problema que veo es que el programa no nos muestra de salida una tabla de contingencia, por lo que la explicación que nos muestra es mucho más compleja. Aún así, en el apartado A su razonamiento es correcto y el resultado también lo es. Solo le ha faltado simplificar la fracción. En cuanto al apartado B, de nuevo, razona sin tabla, pero de forma correcta. Le falta simplificar la fracción. Respecto al apartado C, nada que objetar. Lo hace sin tabla, pero razona correctamente. Nos vamos ya al apartado D, en el cual lo han pillado. Porque en este ejercicio nos han puesto una trampa. Él ha razonado de forma general, sin hacer la demostración matemática. Y aquí el programa se equivoca. Nos dice que los eventos no son independientes cuando vamos a comprobar que sí lo son. ¡Nos la ha colado! De nuevo, ojo, ojo, ojo. Como veis, está siendo capaz de resolver gran parte del examen, pero no con un 10. Está teniendo fallos. El ejercicio 2 entero lo ha hecho mal. Y aquí, en el ejercicio 4, ha fallado un apartado. Y en el apartado ejercicio 3, bueno, no podía hacer la gráfica. Eso es lo que hay. Como no me he quedado contento con el tema de la tabla de contingencia, le he pedido que me la construya. A ver qué pasa. Y para mi sorpresa, la ha construido y me la ha mostrado en pantalla. Esto no se me ocurrió hacerlo en el vídeo 1, en el cual trabajaba también con una tabla de contingencia en ese examen de graduado de eso de Navarra. Lo he pedido y me lo ha dado. Fenomenal, tampoco era tan difícil. A partir de la tabla de contingencia le pido que me resuelva de nuevo el ejercicio. Vuelva a razonar los tres apartados correctamente, A, B y C, sin simplificar las fracciones, eso sí, no sé por qué, pero el apartado D sigue sin razonarlo. Insisto sobre el apartado D porque no me quedo contento. Le digo que me haga la demostración matemática. Me la hace y ahora se va a dar cuenta de que los sucesos alumno y a prueba matemáticas son independientes en este caso concreto. Por fin el razonamiento es correcto. Le ha costado, pero después de insistirle mucho, lo ha conseguido. De manera que a mí este programa, insisto, me parece que comete todavía muchos errores, pero la gracia que tiene es que le puedes repreguntar y puedes aprender obligándole a él a que aprenda. Casi es un ejercicio en el cual tú eres el profesor del chaje PT y ser profesor no es mala cosa para aprender porque te obliga a repreguntar. Aún así, para una persona que no tenga mucha idea, peligro, peligro, peligro. No te puedes fiar de él totalmente. Pero no adelanto más mi opinión que eso lo voy a dejar para el final del vídeo, claro. Otra de las cosas que me gusta es que se le pueden pedir ejercicios para repasar. Por ejemplo, en este caso le he pedido más ejercicios de probabilidad. Me parece muy interesante. Fijaos, me ha preparado ahí un set de tres ejercicios perfecto. Lo único que tenéis que tener cuidado con las soluciones porque a veces mete la pata. Y ya vamos a terminar con este interesante vídeo, con mis conclusiones. Las conclusiones que he sacado son parecidas a las que saqué con el examen de graduado en ESO. Este examen de la prueba de acceso a grado superior tiene un nivel superior al de graduado en ESO, pero tampoco está cerca de lo que es un nivel bachillerato. Digamos que estaríamos en un cuarto de ESO tranquilamente. Vemos que aunque el nivel no es excesivamente alto, en el problema 2 hemos tenido que repreguntar y corregir al programa una y otra vez y aún así no ha podido llegar a la solución correcta del ejercicio. Además, en el ejercicio 3 no ha podido mostrarnos la gráfica y en el ejercicio 4 nos han dado un resultado incorrecto en el último partado. Me ha gustado que ha podido hacer la tabla de contingencia y, como en el otro vídeo que dice, que es capaz de generarnos preguntas para repasar. Aún así considero que para personas que no tengáis mucha idea es una herramienta peligrosa, ya que comete muchos errores y os va a llevar a cometerlos a vosotros. Para personas que ya tengan una cierta preparación puede ser útil, sobre todo si eres capaz de detectar los errores que hace. Muchas veces los errores que hace son grosero, despejando ecuaciones, sustituyendo los datos en la calculadora, con lo cual es fácil detectarlos. Pero claro, no te puedes fiar al 100% de él. Tienes que estar encima. Me gustaría algún día probar la versión 4, pero eso ya dependerá del éxito que tengan estos vídeos y de si hay donaciones o no que me ayuden a sufragar el coste de ese programita. Está claro que si hay un éxito en estos vídeos, yo me lo voy a proponer. Y ya vamos a ir terminando. Si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Así estaréis al día del contenido que voy publicando en mi canal de forma semanal. Por otro lado, os agradecería que le dierais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con las personas que están trabajando estos temas. Estoy seguro de que les puede ser de máxima utilidad todo el contenido que subo a mi canal. Ya sabéis que podéis aportar a este canal con el número nuevo de Bizum que tengo, que he mostrado durante el vídeo o que podéis ver en la descripción del canal. Y también tengo cuenta de Paypal. Me anima mucho vuestros comentarios positivos y vuestros likes. Y también si me dais medio grito, pues eso también me anima y me ayuda a que el canal pueda mejorar. Y me despido ya. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.